Hola, hola a todos. Un gusto saludarlos. Paso por aquí rapidísimo porque a propósito del escabroso y macabro doble asesinato del caso del estilista Mauricio Leal y su mamá Marlene Hernández y la confesión escalofriante de Johnny Leal como el asesino quiero rápidamente hacer un diálogo aquí y presentárselo mientras estamos al aire con Belisario Balbuena. Él es psicólogo forense, docente además de la Universidad Manuela Beltrán. Déjenme, yo me pongo aquí un segundito el tapabocas para hablar. ¿Cinco minutos? Sí. Ok. Belisario. Ok. Hola, Belisario. Hola, Juan Diego. Están conectados a esta hora aquí a través de mi cuenta de Instagram. Belisario, ¿qué análisis y perfil criminal hace usted de Johnny Leal tras confesar el doble asesinato? Bueno, Juan Diego, pues Johnny empata con lo que la ciencia y la evidencia dicen que es el perfil de un psicópata. Alguien que de manera calculada, engañosa, mentirosa, quiere o pretende ocultar un crimen, mucho más un crimen tan fuerte como los que corresponden a los parricidios o los fratricidios. Sí, ministro. Sí, chao. Belisario, la manera en la que mueve los párpados, por ejemplo, cuando se le entrevista, la manera en la que mira, la manera en la que arma su relato para responder a las preguntas que le hacían los periodistas y al mismo tiempo el fiscal y todo el caso que se conoce, ¿qué le dan a entender a usted? Mire, Juan Diego, que incluso no es solo o no fue solo motivo de análisis para los expertos, incluyendo gente de la fiscalía que también realizó ese análisis, sino para la gente del común. No había incluso empatía al momento en que él decía que sentía la muerte de su hermano, que tenía una excelente relación, que los amaba tanto a él como a su mamá. Fíjense que de manera no verbal había bastantes incoherencias, incluso con lo que él manifestaba de forma verbal, con lo que generaba suspicacias precisamente para los televidentes, para quienes lo escuchaban, para quienes hacían ese análisis, así no fueran expertos. Mucha gente incluso dice también en mis redes sociales, mire, antes de que él admitiera el crimen, ya estábamos convencidos de que él tenía que ver con ese doble homicidio, de que él estaba involucrado, de que él había sido partícipe de esa situación tan perturbadora. Claro. ¿La experiencia a usted y su conocimiento le hacían pensar desde siempre que era el principal sospechoso? Juan Diego, sí, inicialmente por el análisis que se hizo de la escena del crimen, de cómo se encontraron los cuerpos, de el presunto motivo o modo de muerte de suicidio, porque eso no corresponde a lo que quienes trabajamos en ciencias forenses, conocemos cómo ocurren los suicidios, ahí había muchas incoherencias en la escena del crimen, muchas incoherencias en los motivos, entonces ya generaba bastantes suspicacias para pensar que el modo de muerte había sido otro, y todo conducía precisamente a que esto no era un modo de muerte natural, no era un modo de muerte accidental, entonces la opción que nos quedaba era un modo de muerte a través del homicidio. Bueno, pues ahí está el tiempo, la verdad, estoy al aire, estamos aquí en Comerciales Belisario, le agradezco muchísimo, de verdad, siempre es un placer contar con sus opiniones, sus análisis y sus puntos de vista, tan profesionales y especializados en estos asuntos forenses y en estos casos judiciales tan sonados. Gracias, igual. Buen día a todos, bendiciones. En este ratico, más de mil seguidores ahí. Oh, qué macho era, buenísimo, bien. Chao, Belisario, mucha suerte. De verdad, bueno, estamos al aire en este momento aquí en nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Han escuchado ustedes a este perfilador criminal, psicólogo, hablando de lo que pudo pasar por la cabeza o pasa por este que todavía no se le da el título de psicópata porque, según nos contaba él mismo, hay que evaluarlo y hacerle una serie de exámenes para determinar desde el punto de vista científico si sufre o no de psicopatía, pero que hay algunos rasgos que así podrían perfilarlo, es lo que nos han dicho. Lo cierto es que pasé por aquí un ratico, qué gusto saludarlos. A Sandra Hernández, 117, dice Cadena Perpetua, catering.tobar, un abrazo para ti. Luisa, Luisa, Luis Alberto González, un abrazo también. Pardo Patico, te mando un gigantesco abrazo. A Diana Patarroyo Ortiz, a Jenny Rocío, Rocío Telo Vega, un abrazo también para ti. El profesional pregunta, Judy Grijalva, ¿cómo se llama? Se llama Belisario Balbuena, es psicólogo, especializado en todos estos asuntos forenses. En fin, un abrazo para todos, de verdad, miren, estamos al aire, retornamos de comerciales. Aquí estamos, Alejandra Giraldo, la ven ustedes ahí, viendo. Acá, déjenme, al aire, con Andrés Noreña, Medellín. Un abrazo para todos, allá está nuestro equipo, como siempre, en esta primera emisión de Noticias Caracol. Les mando un abrazo a todos y gracias a los más de mil seguidores que se conectaron en este instante. De verdad, vamos a seguir ahondando en estos temas. Un abrazo. Bueno, un saludito, no podemos despedir esta transmisión, sino un saludito de la maravillosa y lindísima Alejandra Giraldo. Ale, un saludo para mis seguidores. ¿Cómo? Un saludo para mis seguidores. Un beso, no solo un saludo, sino un beso. Y la mejor energía, porque si lo crees... Lo re que te creas. Un saludo para mis seguidores.